Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como ya sabéis, hace unas semanas conocíamos una triste noticia, un triste fallecimiento de alguien muy joven, alguien que nadie se lo esperaba, además con muy poca diferencia con el fallecimiento de su padre, imagino que por el título y la miniatura del vídeo sabéis de quién os estoy hablando. El fallecimiento de Caritina Goyanes, una de las hijas de Cari Lapique. Hacía tan solo 19 días que había fallecido su padre, además los dos en el mismo lugar y por la misma causa. Sí que es cierto que de Caritina no conocemos que tuviera ningún problema de salud, concretamente de corazón, que ella falleció de precisamente la misma causa que su padre, un ataque al corazón. Sí que es cierto que después han trascendido más informaciones y se conoce que ella en los días anteriores a ese fallecimiento ya se encontraba mal, incluso había acudido en algún momento al médico, pero como teníamos una ola de calor asfixiante en toda España, los médicos le indicaban que probablemente este sería el motivo, que estaba simplemente cansada y estaba llevando bastante mal ese calor. Finalmente sabemos que no fue así y no pudieron hacer nada por salvarle la vida cuando acudió de urgencias ese fatídico día, algo que lógicamente nadie se esperaba, al igual que el fallecimiento de su padre estaba solo en su domicilio, en la misma casa de Marbella, la casa de Cari Lapique y ella tanto la primera vez como la segunda no estaba junto a ellos, la segunda vez cuando falleció su hija, lo que menos esperaba que sucediera algo así, estaba pasando unos días con su hermana en Mallorca. Y vamos a ver cuál ha sido la decisión que yo cuando os la enseñe, pues seguramente pensaréis que vosotros haríais lo mismo. Yo por lo menos tomaría esa decisión también, aunque sí que es cierto que ha tenido que ser bastante difícil para ella. Cari Lapique toma una decisión difícil tras el repentino fallecimiento de su hija, su marido y su cuñado, porque para quien no lo sepa, quien no esté al tanto de estas noticias, tan solo un día antes del fallecimiento de Caritina Goyanes, fallecía uno de los hermanos de Carlos, el marido de Cari Lapique. Viuda de Carlos Goyanes, Cari se enfrenta a uno de los momentos más devastadores de su vida, no solo la pérdida de su marido, que yo creo que incluso puedes llevar mejor o peor, pero yo creo que el fallecimiento de un hijo es lo peor que le puede pasar a una madre o a un padre. Pero es que además, en solo esas semanas fallecían tres familiares, además por la misma causa, como algunos, me dejasteis en comentarios, después de eso creo que el resto de la familia tendría que mirarse si tiene algún problema de corazón, sería recomendable. El pasado 7 de agosto era cuando fallecía Carlos Goyanes, con 79 años de edad, debido a un infarto repentino mientras dormía, y tan solo 19 días después le pasaba algo muy parecido a su hija Caritina, dejando además a toda la familia en un profundo dolor. Obviamente todavía no te habías recuperado del primer fallecimiento cuando te tienes que enfrentar a algo tan duro como esto. Además dejando dos hijos pequeños como ella deja. Un marido que sí que es cierto que se quería mucho, aunque como ya sabéis había alguna crisis en el pasado, pero es que también fallecía el hermano de Carlos, Tito Goyanes, un día antes solo de que lo hiciera su sobrina. Las muertes de Carlos y de Caritina ocurrieron en la misma casa de Marbella, la casa que utilizaban ellos para refugiarse, para pasar las vacaciones, una casa de Cari. Un lugar que solían utilizar siempre para aislarse de todo y tener completamente una privacidad que era lo que más les gustaba a ellos. Ante todas estas tragedias, Cari ha tomado una decisión y es la venta de esa casa en esa urbanización de Marbella en Guadalmina. No sé vosotros si haríais lo mismo, yo lo tengo claro. Sí, me desprendería de esa casa por lo que tienes que sentir cada vez que entras en ella. ¿Dónde se vivieron esos momentos tan dolorosos? El fallecimiento de tu marido y de una de tus hijas. Según han revelado en el programa de Y ahora son soles, Cari Lapique no quiere volver a esa casa, obviamente, donde lo único que puede encontrar allí son recuerdos de su marido y de su hija. Le cuentan directamente a Nacho Ogay, que es el colaborador del programa Cada 2 de Información, que quiso salir inmediatamente de esa casa, dos muertes en una misma casa y le dicen que es muy probable que no quiera volver y que no vuelva y que por eso tome la decisión de venderla. La casa, durante años, ha sido el lugar elegido por toda la familia, no solo para las vacaciones, sino para cualquier tipo de celebración. Es una casa inmensa donde podían disfrutar prácticamente toda la familia porque tiene muchas habitaciones y es muy lujosa, como os podéis imaginar, y se ha convertido ahora mismo en un escenario de dolor, en un lugar donde solo recordaban cosas bonitas, donde podían disfrutar juntos toda la familia y siempre, como os digo, en esa estricta intimidad. Esto ha llevado a Cari a plantearse la venta de la casa como una forma para buscar no solo el distanciamiento con esas fatídicas muertes, sino también encontrar un poco de paz. Tras el fallecimiento de su marido, de Carlos, Cari encontró consuelo, un poco temporal, en la casa de su hermana, en Miriam, en Mallorca, más concretamente en Formentor. Sin embargo, al conocerse el fallecimiento de su hija, rápidamente volvía a Marbella y además por la misma causa, un fallecimiento. Toda la familia ha decidido trasladarse a la finca que tienen en Ciudad Real, en Retuerta del Buyaque, buscando un lugar donde puedan estar todos juntos y llevar este dolor un poco más livianamente. Este cambio de ambiente ha sido fundamental para intentar superar esos duelos y encontrar un nuevo sentido a la normalidad que tienen que enfrentarse a partir de ahora sin ellos. El futuro, además, de los hijos de Caritina, también está un poco en el aire, aunque sí que es cierto que el marido, lógicamente, se va a hacer cargo absolutamente de todo, pero tienen que ayudarle. Era Caritina la que, digamos, se hacía cargo de toda esa familia. Los niños vivían en el mismo edificio que su abuela, que Cari Lapique, y eso ha facilitado lógicamente el apoyo familiar entre ellos en unos momentos tan difíciles porque hay que recordar que no solo hay una madre que ha perdido a una hija o una hermana que ha perdido a su hermana o incluso un marido que se ha quedado viudo, sino también hay unos niños que se han quedado huérfanos de madre, además, con unas edades, sobre todo el mayor, complicada, entrando en plena adolescencia. Mientras tanto, también está en el aire el negocio que tenía Caritina, ese negocio de catering, que iba muy bien, que era ella la que también estaba al frente de ese negocio, pero se conoce que su marido, Antonio Matos, va a ser el que con gran esfuerzo siga ese legado profesional que desde hace 20 años aproximadamente manejaba su mujer y lo va a hacer en su memoria. Esa decisión de vender la casa de Marbella no solo representa un intento de salir de ese dolor tan profundo, sino también dar un paso hacia esa posible sanación si se puede encontrar cuando fallece un hijo. Buscando ese apoyo familiar, continúa luchando por llevar ese dolor de la mejor manera posible con infinidad de amigos que tiene a su lado, sí que es cierto que es una mujer muy, muy querida, pero también es difícil encontrar un poco de consuelo y saber qué decirle a una madre cuando pierde a su hija de una manera tan inesperada. Yo no sé vosotros si haríais lo mismo, si no, cómo veis esta decisión y todo esto que ha acontecido en las últimas semanas que la verdad que es devastador. Yo ya he dicho, haría lo mismo, no me lo pensaría dos veces, yo tampoco querría volver a esa casa ya solo con una primera muerte, la persona que tienes tú a tu lado y que fallezca en ese domicilio, yo creo que también acabaría vendiendo esa casa, pero más si sucede lo que sucedió a los 19 días después, que el fallecimiento era de una de tus hijas. Me podéis dejar todas vuestras opiniones y comentarios y sobre todo espero que os haya parecido interesante, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.